La diputada Esther Quintana Salinas, del Partido de Acción Nacional, tiene el uso del abuso. Muchas gracias. Los saludo, señor secretario. Y de verdad me place que esté aquí, porque sus correligionarios que tienen asiento acá, viera cómo se opusieron. Estuvimos en la comisión y quedamos tablas, porque no querían que usted viniera. Pero qué bueno que viene, porque las cosas tienen que hablarse de frente, y a mí así me gusta. Bien. Ah, pero no quiero que se me olvide lo siguiente. Y usted también debe de estar enterado al respecto, supongo. Fue todo un zainete que la reforma educativa del presidente Peña Nieto saliera adelante. Y debo decirle que el grupo parlamentario del PAN apoyamos en mucho para que así saliera. En lo particular, yo estoy convencida de que es una reforma necesaria, insoslayable, para que este país pueda empezar a cambiar, porque la educación iguala, usted lo sabe. Bien, quiero ser muy respetuosa con usted. El texto que se publicó el viernes 29 de mayo dice, La coordinación nacional del servicio profesional docente de la Secretaría de Educación Pública informa, con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización. Cuando yo leí esto, dije, bueno, seguramente tendrá sustento jurídico, pero no recordaba yo en qué parte, si en las leyes secundarias o si en la propia Constitución, digo, estaría la facultad, la atribución. Y debo de decirle que no, no la encontré, o sea, no encontré el sustento jurídico, digo, que apuntalara la decisión que usted, por lo menos usted salió a decir y que se había tomado. Y luego dije, bueno, a lo mejor soy muy arrogante y estoy equivocada, pero ya hay dos suspensiones del Poder Judicial de la Federación, una es del Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa y dice que esa suspensión, pues, dice que fue un comunicado que no está ni fundado ni motivado. Yo busqué la sustentación, la fundamentación y no la encontré. Y el juez dice igual. ¿No se citan los fundamentos legales que dieron lugar a la suspensión? Pues no, no se citan. El juez hace una ponderación entre la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés o su contravención a disposiciones de orden público. Así es. Señala también, dice, de no realizarse las evaluaciones se generaría que los gastos previstos en el presupuesto para este fin se pierdan injustificadamente, perjudicando al erario público. Se le da más peso al interés del Estado al suspender las evaluaciones, que al más importante de todos y que está consagrado en el tercero constitucional, es el interés superior de la niñez. Bajo el principio jurídico de apariencia en el derecho y peligro en la demora, se otorgó la suspensión, pues, de permitir que se paralice ese proceso de evaluación, se tomará de difícil o imposible reparación sus efectos. En perjuicio de los alumnos, pues, para el ciclo escolar siguiente, seguirán contando con profesores que eventualmente no cuenten con la capacidad requerida para impartir clases. Y hay otro que es del vigésimo sexto circuito con sede en La Paz, Baja California, y más o menos son los mismos argumentos. La apariencia del buen derecho, pues, el menor puede sufrir perjuicio en su esfera jurídica, el interés superior de la niñez. Diputada, le ruego formule su pregunta. Sí, ya las voy a formular. Y todo esto, entonces, y tengo una curiosidad enorme, y más que curiosidad, tengo una preocupación. Yo quiero que usted nos sustente, secretario, fríamente, jurídicamente, por qué se tomó esa decisión, porque no encuentro yo el sustento jurídico. También yo quiero saber el proceso que se siguió con la presidencia de la República para tomar esta determinación y salir a decirla justo antes de las elecciones. Yo quiero saber si fue de carácter unilateral o si hubo algún consenso, dialogaron con la Segova, porque también la Segova está metida en esto. Por otro lado, también tengo otra pregunta. ¿Qué significa la autonomía del INE para usted? Acaban de estar los consejeros del INE y se duelen precisamente de eso. Lo dijo claramente la presidenta consejera, no voy a repetirlo. Y esta tercera, si va por mi cuenta. Le pido concluir, diputado. Senador, ¿por qué carambas no le suspenden, hablando de sus pensiones, el pago a los maestros de la CENTE? ¿Por qué no? Digo, no trabajan. Han dejado al garete su principal deber, que es educar a los niños. ¿En qué empleo le toleran a alguien que falte lo que ellos han faltado? Y no pasa nada, absolutamente. Yo quiero saber por qué. No me esté interrumpiendo, estoy hablando. Yo quiero saber por qué, señor secretario. Ya pasó, ya estamos sobre el tiempo. Yo sé, pero usted es muy tolerante. Yo voy a concluir. Pero no puedo tanto. Se va a esperar tantitito, ya nada más voy a concluir con lo siguiente. Y finalmente, don Emilio, usted cerró su participación la primera, diciendo que la autoridad tiene que ejercer, que toda autoridad debe de tener el ejercicio pleno y cabal de su competencia. Usted cerró así. Por favor, acláreme, porque francamente estoy preocupada, estoy molesta, estoy enojada y me parece inconcebible que en mi país esté pasando esto que está pasando. Quiero una explicación lógica y racional, don Emilio. Gracias. Gracias.